¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¿A ti te gusta cantar? ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo! ¡Woo-Woo Kids! ¿Dónde estás? ¿Estás tú? ¡Woo-Woo Kids! ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero ¡Woo-Woo! ¿Estás tú? ¿Dibujar conejos? Cuatro, cinco, seis Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez ¡Woo-Woo Kids! 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 Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo! ¡Woo-Woo Netherlands! ¡Woo-Woo Kids! Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos, ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya nos vamos a jugar Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé descansando en la noche Hasta que llegué la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé descansando en la noche Duerme bien mi bebé y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir, a elefantes, a Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mozar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a poco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Un marinero fue al mar, 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 mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, 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 ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Con pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantaraya en el mar, 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 mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, 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 mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un delfín nadando en el mar, mar, mar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya Siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en esa granja tenía vacas, ia ia yo Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oika aquí, con su oika ya Oika aquí, oika ya, siempre con su oika El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en esa granja tenía patos, ia ia yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua ya Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oika aquí, con su oika ya Oika aquí, oika ya, siempre con su oi El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo La insigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió La insigüince araña La insigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió La insigüince araña La insigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Eu, cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express ¡Chu, chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express ¡Chu, chu! Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa es de cartón A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato Pardo pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato Pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito salta en el jardín Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Un perrito se acercó Y al conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Ahora con la pata coja Al coro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Pon el dedo abajo Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo 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 Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo 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 Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! 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 Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! Ponlo en tu pose Ponlo en tu pie ¡Ja, ja, ja! Ponlo en tus espíritus Pizkochos calentitos Pizkochos calentitos ¡Ja, ja, ja! Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos ¡Ja, ja, ja! Pizcochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Amásalo y envuélvelo y márcale una B Si me gusta, te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Si! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Si! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó, si se cayó ¿Te sientes triste? ¡Si! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? Si me gusta, si me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ella te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Si! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! 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 ¿Sobro alcanzarte? ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré y jengibre le pondré Una taza te daré y jengibre le pondré Ganso 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 por donde andas teambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya cantando su cua 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 Los patitos pasan ya cantando su cua 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 En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran gorila grande que limpia su ropa con un chica puna aquí y un chica puna aquí. Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como te limpias su ropa esta Así es como te limpias su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como te limpias su ropa esta Pum chica pum chica bun chica bun Pum chica pum chica bun Pum chica pum chica bun Así es como te limpias su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como te limpias su ropa esta Así es como te limpias su ropa esta Mami se va al mercado mi gatita y yo también Ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarro de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro Juguetón, que perro mal educado Yo de aquí mejor me voy El perdito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Nueve Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Ocho Estaban ocho Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Siete Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Seis Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Cinco Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Cuatro Cuatro Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Tres Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Dos Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Tengo tanto sueño Tengo tanto sueño